LOS REYES CATÓDICOS Mon Suárez, Juanjo Hipólito y Adolfo Saro. Cantando, cantando es mucho decir, ¿eh? Calla, 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 que es que llevo una semana con la canción de Marras de las narices esta que está arruinando mi vida social, mi vida laboral y mi vida marítima, incluso. Tranquilo, que creo que tengo la solución. Relaja, cierra los ojos, vacía la mente. Con trabajo me respetarás, ¿no? Llamón, aquello fue hace muchos años, éramos jóvenes y habíamos vivido. Venga, ahora lo que tienes que hacer es pensar en la musiquilla de David Enló. Hacéndome, a ver, a ver. ¡Ay, sí, qué libertación! ¡Ay, adiós, Enrique! ¡Gracias, Juajo! Nada, nada, y es que la música de la serie me ha salvado de muchas situaciones como esta, ¿eh? Sí, pues sí, pues sí. Deberíamos hacer un programa sobre música de series. Qué pena que de música estemos un poquito peces, ¿eh? Sí, yo lo que viene siendo el oído medio lo tengo de metaquilato. Pero no te preocupes, porque llamo un momentito a Jesús Hernández, que tiene, vamos, sal de música, vamos, para dar y tomar. Arroba barba papá. Ah, pues venga, pues venga. Hecho, pues, programa de música y series. Venga, venga. ¿Qué has dicho? ¿Eh? No, nada, nada. Bienvenido al casting de La Voz, edición Imperio Galáctico. Nombre, apellidos y profesión, por favor. Yoda, llamarme yo. Dedicarme al noble arte de enseñar a jóvenes imberbes los caminos de la fuerza yo hago. Vaya, otro de esos flipados de las sectas que no tienen ni apellido. ¿Puedes dejar de hablar desde ese pasillo y pasar a la sala, por favor? En la sala me encuentro, maldito excremento de Wookie. Mira usted hacia abajo y me encontrará. Uy, vale. ¿Es usted tamaño droide astromecánico? Respeto falta a usted hacia sus mayores. Será mayor en años, porque de altura... Eso es porque no conoce usted al emperador, que con sus arrobas por lo menos tiene todos los años. Pero bueno, ¿qué nos va a cantar? ¿Empezar ya puedo? Por favor, le damos tres droides, 1877 personas y un francés. En serio, ¿puede cantar algo corto al menos? Voy a ello. Nervioso estoy, he de decirlo. Ni cuando con el conde duco de olivares luché, tantos nervios tenía. Mieres, no me mires, no me mires, no me ya déjalo. A la moda no me ve y nada, do, do, do. Imagen tengo normal para que te pueda gustar. La hada oscuro aquí, reverso, tenebroso allá. Maquillate, maquillate, un cristal de espejo acá. Eh, equivocado me. Ah, oh, ¿no se repite? ¿Pasa de bien? Tiene que. Tiene que. Bueno, pues hemos escuchado esta tremenda sintonía de apertura compuesta por Angelo Badalamenti para Twin Peaks que más atmosférica no puede ser y la utilizamos para presentar también a nuestro invitado atmosférico también él Jesús Hernández ¿Qué tal Jesús? Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Jesús, aparte de ser muchas cosas es también A ver por dónde vais que os puedo venir Todas buenas, todas buenas Ah, vale, siendo así Mago, experto en artes marciales es así el Bucalú Anzai de Monatalaz también es un gran músico Cuéntanos, cuéntanos El Sugarman de Monatalaz Pues nada, os cuento mi currículum como músico ¿lo queréis conocer? Sí Pues espera que los cojo entre los 20 currículums que tiene uno por aquí Mira, aquí está Pues como músico he hecho de todo he hecho teatro he hecho radio he hecho televisión he hecho cine he hecho obviamente conciertos a punta pala he hecho giras por Estados Unidos por Polonia bueno, bueno me ha hartado de tocar Sobre todo ¿Usted toca guitarra? Sobre todo toco esto, aquí ya entramos en arenas movedizas Sobre todo toco Entremos Entremos y caigamos Toco música antigua instrumentos antiguos de cuerda pulsada Estoy especializado en Sobre todo el barroco pero también renacimiento ¿Qué barroco es? Soy más renacentista humanista y esas cosas ¿Qué pasa? ¿Que estabais hartos de escucharnos ahí traer escritores y directores? Pues no Hemos traído un músico y para que sepáis Barroco Barroco es renacentista Especialista en instrumentos barrocos de cuerda pulsada Ahí es na No, estábamos hablando de que bueno, estábamos escuchando Twin Peaks y Twin Peaks sí que es cierto que fue pistoletazo de salida para muchas cosas Sí Entre otras fue el uso de la música incidental dentro de dentro de las series Hasta entonces bueno, pues todos conocíamos las típicas series ochenteras en la cual tenía su cabecera y después la música tampoco que fuese muy variada Sin embargo Twin Peaks tenía un concepto muy cinematográfico de la música incidental y yo creo que sí marcó el resto el resto de las series que vendrían a posteriori Sobre todo las importantes desde luego Twin Peaks marcó muchas cosas después o sea Twin Peaks ha sido una serie que quizá de las primeras que tuvo un estilo más cinematográfico ya no solo la música sino también en el estilo de la de la de la realización y además con directores con directores consagrados como David Lynch o sea Twin Peaks ha sido ha sido muy grande bueno una parte luego otra parte ya se fue un poco la pinza no sé si visteis la película el fuego camina conmigo es horrible es incomprensible entonces no sé decir exactamente a qué se refiere podría referirse al Nosferatu de Murnau vamos no te digo más es una locura es que el problema que tenía Twin Peaks es que una vez que hizo me dice que fueron seis episodios David Lynch después ya les dejó el piloto automático y bueno y hace la segunda temporada y claro hasta que ya aquello ya no daba más de sí ya volvió para acabarla y dijo venga acabo y a ver qué hace con la tercera a ver ganas tenemos de verla todo lo que se ha dicho a ver cómo la ha movido estoy mirando aquí no sé si te refieres a esa película o a la de Fuego Camina Conmigo que yo creo que te refieres más a la de Fuego Camina Conmigo puede ser pero la película de Twin Peaks realmente según me pone aquí la wiskipedia que no es Juanjo sino que es la wikipedia real nos pone antes de ser vendidos los derechos a la cadena de televisión ABC Lynch y Mark Frost el otro creador de la serie firmaron un contrato con la Warner para financiar el episodio del piloto de la serie entonces eso se convirtió en una película independiente con final cerrado con lo que la película es al parecer hasta el minuto 90 es exactamente igual que la serie que el piloto de la serie pero después el final se les fue la pinza para cerrarlo no, la pinza se le va mucho antes sí, bueno sí, o sea en las primeras escenas aparece él ahí en mitad de una tienda en plan loco bueno, como es tampoco añade nada y está gritándole al protagonista y ahí ya empecé a irme de la película o sea, que tampoco tampoco sé como acaba ya te digo es un poco locura pero en fin que nos estamos yendo volviendo a la música volviendo a la música a ver ¿qué opináis de la música de Twin Peaks y qué otras series de la época incluso previas a Twin Peaks a ver quién tiene huevos de decir algo interesante sobre alguna serie previa a Twin Peaks bueno sobre la música de Twin Peaks podemos hablar un rato largo considerando el hecho de que efectivamente es muy buena como ya habéis mencionado y si queréis podemos estar un poquito así someramente en las razones por las que es buena por las que funciona como bien habéis dicho es ambientalmente es ideal mete perfectamente al espectador en la atmósfera con esas rever ese sonido que rebota en todas partes que luego es muy coherente precisamente con los ambientes que tiene por ejemplo los del hotel cuando están ahí el dueño del hotel con el hijo el pijopera ese perfectamente al bufeteable esas paredes de madera con la luz tan doradita que tiene da esa sensación exactamente igual que la de la música cuando empieza por lo cual uno siente una sensación de unidad que creo que es el concepto fundamental cuando un compositor debe meterse a hacer bandas sonoras es plantearse la unidad de lo audiovisual eso es con lo cual en ese sentido Twin Peaks evidentemente supone un hito quizá un cambio luego habrá otras y antes no conozco muchas si te soy sincero yo recuerdo una ¿os acordáis de de camuflaje? ¿camuflaje? ¿os acordáis? te acuerdas tú y poco más mira vamos a escucharla a ver bueno pues como podéis ver bueno esta maravillosa intro porque en la radio solo se escucha pero claro yo os recomiendo que busquéis la intro de camuflaje que se llama cover up en Estados Unidos vamos ponete todas las comillas es maravilloso con esa música de Bonnie Taylor I want a hero que es brutal pero lo mejor de la serie a ver yo esta serie era muy mala pero esas series son las típicas series que te quedan marcadas con esas intros con música mítica de los años 70 80 esto era lo más pero es que esta serie tiene una historia brutal todavía mejor porque es que vais a decir ¿puedes ser mejor que esta intro? sí sí porque vosotros no la conocéis ¿no? no la serie no nunca la habéis visto yo traté de olvidarlo durante mucho tiempo pero me la estoy recordando bueno pues es que esta serie trataba de a ver yo estoy recordándolo vagamente trataba de de un o sea al parecer de algunos agentes secretos ¿no? que él iba camuflado como un modelo o sea entonces pues eso se llama camuflaje porque iba como si fuera un modelo de estos de un tío bueno y tal pero lo mejor de la historia de la serie es que me parece que fue en el capítulo 12 o 13 el hombre este pues tenía una pistola de fogueo hizo la coña de que se pegaba un tiro a la cabeza y unas esquilas de la pistola se le clavó en el cerebro y palmó ¿estás de broma? no con lo que a mitad de la serie a los 13 capítulos cambiaron el personaje por otro actor nadie se dio cuenta o sea como igual todo el mundo le miraba a la cara antes sí era una es una cosa es una serie a mí me encantaba porque yo la había me acuerdo con mi tía en casa de mi abuela ahí me poníamos ahí el camuflaje mi tía era en aquella época en la que le gustaba ricarle y todas estas cosas y fue una cosa fue una cosa maravillosa o sea yo ¿qué pasó en los 80? ¿qué nos echaron en el agua? pero fíjate tú tienes Twin Peaks con esa música incidental ahí súper así currada y tal tétrica así una cosa pero tienes antes a este tipo de series o por ejemplo el granero americano también no sé si os acordáis vamos a hablar de una cosa vamos a hablar de un señor de un señor que se llama Mike Post el señor Mike Post que ya tiene sus 70 añitos pues empezó a componer pues cositas como el equipo A el granero americano Mother One canción triste de Hill Street o canción triste de Hill Street que bien me ha salido he visto no sé lo que he dicho canción Hilde de Hill Street o algo así canción Hilde de Hill Street de Hill Street de Hill Street canción Hilde de Hill Street Quantum Leap o sea que tiene o el Quantum Leap creo que tiene más tiene más semis que el que lo fabrica lo que pasa que es que ese fue el que el que cantó Billy Vitor North no el que la compuso ah el que la compuso vamos a escucharla vamos a escucharla un ratito sí, sí bueno ahí ya estabais recordando a William Catt con su traje rojo y me se caían las lagrimillas bueno y qué me decís del spin-off de esta serie que no llegó a concretarse pero que se grabó un episodio piloto a que no lo sabéis chicos no pues buscad buscad todos lo vamos a dejar todo esto en el blog pero buscad la gran guerrera americana the greatest american hero será verdad hombre el caso que este señor Mike Post y muchos de aquella época por lo que hacían era alegremente cogían hacían la cabecera y después ya pues no se pasaban por la serie vamos ni para atrás solamente para coger los royalties siento que lo que hablamos con Twin Peaks para la mente pues se curró la música incidental de todas las secuencias de Twin Peaks y yo creo que eso sí que es lo que decía Jesús sí que le dio unidad a la serie o sea poder llegar y que hubiese una única persona que tuviese el concepto de cómo debería sonar efectivamente siempre relacionándose con el director sobre todo pero también con el guionista es en esa relación cuando por fin considerado un compositor o un músico importante para el producto final que las cosas empezaron a funcionar mucho más claro es decir el planteamiento del cine no hay otra eso es por ejemplo de poco nos sirve que Danny Elfman pues haga la música de los Simpsons y luego dentro de los Simpsons no suena ni la nota bueno perdón acabas de mencionar a los Simpsons acabas de mencionar a los Simpsons hasta ahí podíamos llegar probablemente la serie es cierto que Twin Peaks es maravillosa estoy de acuerdo en que Expediente X también por cierto pero los Simpsons son los maestros os voy a contar algo que lo mismo no sabéis sabíais que para cada episodio de los Simpsons tenían a la orquesta allí en el estudio de grabación eso es enorme eso es enorme claro cada intro eso también pasa ahora por si no lo sabíais eso también lo hacen en The Walking Dead claro The Walking Dead es una orquesta realmente la que toca en los episodios o sea no es música sintetizer hombre es que los 80 afortunadamente pasaron sí Vangelis quedó muy bonito en aquella época pero vamos a dejarlo por favor pero Vangelis solo hay uno y a ti te encontré en la calle totalmente de acuerdo en fin, pues lo que os decía, los Simpsons en ese sentido fue fundamental ya dentro del aspecto de los productores en la producción de series a partir de ese momento empezó a coger ejemplo de la, probablemente la más decana de las que hay ahora mismo si exceptuamos Doctor Who, que ya sé que os encanta con música de Murray Gold efectivamente y esa base de hacer ese tipo de música siempre para el momento, en el momento y de modo que el director vea lo que se va a emitir, vea las imágenes no sé si habéis visto, por cierto, y perdonadme este corte, hay algunas y luego lo cortáis y listo hay unas fotos de cuando se hizo la otra gran maestra que es la guerra de las galaxias episodio cuarto, una nueva esperanza la buena la única, pero la buena bueno, la buena más bien sería el quinto sí, bueno la trilogía buena la única trilogía pues hay unas fotos que a mí personalmente me encantan que es John Williams dirigiendo la orquesta tocando la música que él ha compuesto y viendo detrás de la orquesta las imágenes, la película que por cierto, que envidia me daba que el jodido ya lo había antes que yo pero bueno, esa es otra historia entonces lo que hacía él dirigiendo era acompasar perfectamente la claqueta del vídeo con la del audio y la orquesta siguiéndolo a él milimétricamente las clavaba ese tipo de trabajo se puede hacer en una película con cierto presupuesto etcétera en el cine pero claro, en las series ya no es lo mismo eso es lo que vino a meter los Simpsons eso lo pudo hacer eso lo pudo hacer John Williams hasta que George Lucas se dedicó a insertar escenas nuevas cada vez que se acaba una edición nueva de la película eso ya hablamos de la clásica es que estamos hablando de la clásica pero es que la clásica no se puede encontrar en ningún sitio eso es lo peor de hecho legalmente es imposible conseguirla eso es porque está en contra de que la que se almacene en la biblioteca del congreso sea la que se estrenó la versión en cines del 77 sino que él quiere que se figure siempre la última edición que en su afán estalinista ha hecho Redcon y la única edición la mejor definición que se puede encontrar de esa película es la que se editó en LaserDisc que fue la última que se editó con el montaje original pero ojo en esa película ya estaba retocada la imagen para que por ejemplo en el Imperio Contraataca pues las naves no fueran transparentes y cosas de esas o sea no había insertos digitales de escenas nuevas innecesarias como por ejemplo en Tatooine en Una Nueva Esperanza pero sí, sí o sea eso se hizo luego es que ya la última es muy grande porque en la edición en Blu-ray de repente yo estoy viendo la película que claro ya he visto digamos que la he visto un par de veces y de repente vamos a ver el retorno de Jedi en o Jedi bueno el retorno de Jedi que es Jedi el retorno de Jedi el retorno de Jedi Darth Vader se llama Darth Vader de toda la historia Darth Vader el retorno de Jedi en Blu-ray y de repente de repente me doy cuenta de que los Ewoks parpadean sí, cierto tú dices what the fuck que queda bien pero what the fuck no, no queda bien el problema es cuando pones ahí a un Jabal Hat y dices ¿este muñeco quién es? no, Jabal Hat no, yo lo he visto sí, sí es que era más joven tenía menos arrugas que por cierto hablando ya de Jabal Hat qué versión tan graciosa la de Spaceworld que era pizza de Hat pizza de Hat es muy grande sí, sí, sí no sé si os acordáis que era una pizza llena de queso fundido yo me acuerdo de él y de Yogur que la suerte os acompañe luego hay otra una hornada a partir del 2004 en que sí que es cierto que se empieza a dar aún más importancia a la música incidental un concepto que ahora vamos más cinematográfico sobre todo es la factoría Abrams Abrams tiene muchas cosas malas Michael Giacchino se llama Michael Giacchino efectivamente el de Lost el de Perdidos eso es y Station sí que es cierto que cuida bastante sus sus bandas sonoras y hay otra persona muy importante aunque él nunca ha hecho la banda sonora de ninguna serie de algún videojuego sí que es Hans Zimmer que varios de sus alumnos sí que han sí que han hecho series bastante importantes por ejemplo esto ya es Ramin Jawadi que ha hecho Pison Break Flash Forward Person of Interest y nada un trabajo un trabajo menor que no lo habéis escuchado mucho que se llama Juego de Tronos efectivamente no me suena para nada ¿verdad? sí yo es que me gustó más el libro ¿no? o algo bueno por ejemplo Nathan Bar que también ha hecho la música de True Blood mira pues estoy mirando estoy mirando aquí en en ¿cómo se llama? vamos en en YouTuber y en y en Google y Hans Zimmer sí que ha hecho algo para la tele ¿no? sí venga dime ha hecho la banda sonora de esa maravillosa miniserie que se llama La Biblia wow wow para que os quede para que os quede ahí ahí yo dejo el dato venga vamos a escuchar la banda sonora de Juego de Tronos venga por favor hay mucho análisis musical detrás de esta de esta banda sonora parece mentira pero es cierto sí ¿no? sí sí además musicalmente es muy curiosa porque es muy simple el motivo del acompañamiento del Tintón Tiro Rintón Tiro Rintón pues ese mismo motivo es luego el de la melodía pero más lento que es Tito Tiro Rito Tiro Rán es el mismo motivo no sé si os habéis dado cuenta pues no pues es lo mismo pero ralentizado es decir esta técnica musical es una técnica que se utilizaba y perdón ya por el hipsterismo que voy a lanzar lo que se llamaba el motete isorrítmico en el Ars Nova estamos hablando de la Edad Media lo que oyes es decir el tío que ha compuesto esto evidentemente sabe música no es para menos si no no habría funcionado nada y ha utilizado esa técnica modificada evidentemente dentro de unos términos más pop actuales pero tremendamente funcionales con esto ¿qué hace? está utilizando uno de los grandes elementos que tiene la música para para significar para querer decir algo al espectador que es llevarte a un ambiente concreto al hacer esto te está llevando a un ambiente pseudo medievaloide ¿no? que efectivamente es el carácter de la serie bueno o no porque atención que también hay versiones de western vamos a escuchar una que también hay Y por si faltara poco, también hay versión flamenca. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Es broma, es broma. Que no se nos enfade todos los seguidores de flamenco que nos escuchan. No me toquéis a Paco Lucía, no me toquéis a Camarón, no me toquéis a Tomate, no me toquéis a mucha gente. Pero hay mucha más gente haciendo flamenco por ahí que no es de esa calidad. Y es el gran problema, que a veces se queda un medio atrás. Y además es una música que depende tanto de su propia calidad expresiva, que cuando alguien está un poquito flojete es que no funciona. O sea, o tienes duende o tienes basura, para mí. Y no tenían duende, ¿no? Y hay muchos que no tienen duende, claro. No es algo tan fácil de conseguir. Y en esta versión flamenca, que yo cuando vi el enlace dije, ¡ay, qué guay! Voy a escuchar la versión flamenca. A mí me encanta el flamenco. Ya os digo, el flamenco, bueno. Me pongo a escucharla y digo, ¡ay! ¿Por qué lo hacen mal? O sea, efectivamente, para empezar, el gran problema es que cambia el compás ternario a binario. Ya vamos mal. O sea, el juego de tronos, pero... Yo ya ahí me he perdido, ¿eh? La tengo en los cascos y estaba ya mosqueándome conmigo mismo. Básicamente, el tiempo en la música, el ritmo en la música, se puede dividir. Y lo dividimos o en dos o en tres. Así, hablando a grosso modo, ¿no? Para dividirlo en tres, pensamos en un vals. El famoso... Eso es dividir a tres, ¿no? Un vals, por cierto, que pudo haber usado Kubrick en 2001, por cierto. Hablando de todo un poco. Usó el Danubio Azul para el baile de la nave en 2001. No sé si os acordáis. Correcto. Bueno, la música de esa película también sería para hablar mucho rato. En fin, esa es una opción. Dividir en tres y luego está la opción de dividir en dos. Que, pues, cualquier canción pop está dividida en dos. O sea, chinta, 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 ¿no? Un paso doble, si queréis. Chip, chip, chip. Pues el juego de tronos, la original, la del hindú está impronunciable, está a tres. Y no sé por qué estos chicos flamencos van y lo hacen a dos. Digo, ¿por qué? ¿Por qué estropeáis? El carácter ternario era fundamental. Y luego se dedican a hacer como meloditas chiquititas, ahí en plan flamenco, con una armonía que no cuadra, porque la armonía del flamenco es una muy concreta, basada en una escala que tradicionalmente se ha considerado española. Y no funciona. No funciona. O sea, me choca. Le ponen unas percusiones que además son de carácter arábigo en vez de flamenco, con esos panderos. Y luego cuando entra el cajón flamenco, pues venga, va, pero entonces sigue todo igual. No funciona. Yo reconozco que no consigo que me llegue esta versión, este cover flamenco, porque no cuadra nada. Pierde lo que antes hablábamos, el concepto de unidad en sí mismo. O sea, que la del western, sí. La del western, no. No. No me preguntéis por qué. También hay un aspecto de gusto, de oído, que yo soy muy de banjo también. Y luego, yo quiero saber, yo quiero saber que Jesús me diga su opinión. ¿Os acordáis? Porque yo luego tengo, yo es que yo siempre me voy hacia atrás. Yo me acuerdo de la serie, una serie muy mala, muy mala, muy, muy mala, que se llamaba, no sé, era de un, decían que era de un bicho verde muy poco conocido, que se llamaba El Increíble Hulk. ¿Os acordáis de la banda sonora El Increíble Hulk? No, por favor. Pues ahí donde lo veis, la banda sonora El Increíble Hulk era una pasada. O sea, era, se llamaba The Lonely Man, Zem, o sea, tema, The Lonely Man, de un tal Joe Harnell, que no sé quién es, pero mirad, escuchad, es en piano. Pues eso, pues esta música, hombre, que lo que es muy movida, muy movida por una serie de acción no es, ¿vale? Pero ¿cuándo reparte guayas? Pero era curioso porque a mí siempre me sorprendía que era una, o sea, no sé, una música interesante, así a piano, así bonita y tal, y dices, ¿por qué en una serie tan mala ponemos una música que suena bien? Y que además no tiene nada que ver con lo que es la serie en sí. Para dormir a Hulk, puede ser, puede ser, para dormir a su ferriño. Vale, os cuento, esta es la típica música tremendamente funcional. Es decir, usamos el mínimo de, de carácter minimalista, digamos, ¿no? No en las estéticas contemporáneas del siglo XX, sino en el sentido de que cuanto menos pongas, mejor queda, ¿no? Y efectivamente pones un pianito, una melodía en mano derecha, un acompañamiento muy ligero en la mano izquierda y todo funciona. De hecho, uno de los elementos fundamentales dentro de los códigos de significación de la música cinematográfica o para series, es que en cuanto metes un piano, la gente va a echar la lagrimica y se va a poner, ¡ay, qué bonito es todo! Es muy curioso, fijaos, en cualquier serie, peli, que pongan un pianito, veréis como el carácter de la escena es precisamente lacrimógeno. Es un hecho. O sea, piano para llorar. Piano, lentito, llorando. Y hablando de series minimalistas, ¿qué opináis del minimalismo de la intro de esta serie, vale? Vale, esta música que tú denominas minimalista, el problema es que se parece excesivamente a una música que utilizó el ya citado Stanley Kubrick en la ya citada 2001, que se llama Atmosferas y que es de un, para mí, increíble compositor del siglo XX llamado Giorgi Ligeti, que esta música es la que utiliza en la 2001, creo recordar, la utiliza cuando va en la nave más allá de Júpiter, que empieza a aparecer ese viaje lisérgico. Vamos a escucharla. Por favor. Es totalmente cierto, ¿eh? El comienzo es muy similar. Claro, básicamente. Tan similar que dura como unos, yo qué sé, minuto y medio sin... O sea, lo que dura 12 segundos en Lost, dura un minuto y medio con el tal Ligeti. Claro, es que ya, obviamente, Ligeti compuso esta obra para tocar en concierto y demás. Pero, curiosamente, ahí vemos la referencia de Lost hacia ese momento de 2001 de Kubrick, en el que el ser humano está buscándose a sí mismo, etcétera. Otra cosa es que luego la serie Lost consiguiera esto, que evidentemente es quizá algo... Es que encontrase a sí mismo. Ese tipo de cosas. No, me refiero a la sexta temporada tan famosa. Si encuentras el significado al final, yo me conformo. ¿Al final de qué? ¿2001 o de Lost? De cualquiera de las dos. De 2001 te lo puedo decir ahora mismo. No, no, déjalo, déjalo. No, perdido en plan Pumares. ¡El monolito! No, efectivamente, Lost, no voy a comentar nada que no se haya comentado ya. O sea, pero lo que sí es inevitable es que el recurso sonoro que utilizan en Lost, evidentemente está llamando a eso. Yo, de hecho, cada vez que empezaba la serie, no podía dejar de pensar en esos ojos que cuando pestañeaban iban cambiando de color, todo rojo, verde. Digo, mira, Andy Warhol, chas, chas, ¿no? Y efectivamente lo veía quizá excesiva música, o sea, mucha alforja para este viaje, desde mi punto de vista. Siendo mucho más simple, evidentemente. Pero eso es la serie en general, ¿eh? Aquí entramos en un tema espinoso. O sea, hasta qué punto, pues a lo mejor en Lost lo que hicieron fue homenajear a Ligeti, así diciendo, ay, ya chino, se levantó un día y dijo, voy a hacer un homenaje a este hombre llamado Ligeti y todo el valor que tiene en su trabajo. Voy a hacer un homenaje sin nombrarle, ¿eh? Sí, bueno, pero también hay un señor que se llama John Williams, que cogió los planetas de Holtz y dijo, voy a hacer la marcha imperial. Y se parece mucho. Sí, sí, sí. Pero nada, o cogió la música de tiburón. Y dijo, espera, voy a mirar a alguien que sepa de esto. Llamó a un tal Igor Stravinsky, cogió la consagración de la primavera, la danza de la consagración, y dijo, anda, pues voy a ponerla. Y la puso, pero así, o sea, exactamente igual, y lo único que hizo fue cambiarle un poquito el ritmo. Pero eso es inevitable. Eso es otro de los grandes técnicos, vamos a llamar los grandes respetos o las grandes citas de la música, ¿no? Coges a grandes músicos pretélicos actuales. También no quería entrar ahí por no mencionar a Ana Rosa Quintana, pero sí, efectivamente, cogen música que ya saben que funciona, que ya saben que genera un ambiente, un entorno, que ya está dentro de un código que el espectador entiende. Y no voy a decir plagiar porque es muy grave, pero se homenajean, ¿no? Y luego hay gente que le pagan para que en cada temporada hagan la misma música que han hecho ya otros. Por ejemplo, el señor Murray Gold, que lleva, ¿cuánto? Ocho temporadas haciendo la música de los otros. Ocho temporadas y varios especiales. Y tú dices, ¿por qué te pagan por hacer la música de la cabecera? Bueno, pero tienes siempre la misma. No, no, no. Y te cambia. Porque Murray Gold todas las temporadas cambia la intro, por lo menos hace algo. Yo qué sé. Y luego Murray Gold ha hecho música, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Doctor Who. Es una cosa que a mí me gusta mucho de las series o de las películas, y es que cada personaje tenga su propia música, ¿no? O sea, eso lo hacía en Star Wars, pasa mucho, tal. Que sale la película con su musiquita. Perdona que te interrumpa otra vez. Esto que acabas de mencionar es una técnica que inventó, o que bueno, más que inventó, que desarrolló muchísimo Richard Wagner, en su ópera, y se denomina el leitmotiv, que es asociar una melodía, una música, a un personaje, a una sensación, a una emoción, o lo que sea. Y efectivamente es una técnica que está ultrautilizada desde entonces en cualquier medio audiovisual. No solo el cine o la serie, sino también el teatro y la ópera. La serie es no tanto. Quizá últimamente es cuando más se utiliza. Y Murray Gold, por ejemplo, hizo algo que a mí me gustó mucho, que hizo una maravillosa música para el séptimo Doctor, que se llama I am the Doctor, que es brutal. Y yo, si queréis, la ponemos un ratito, que me mola. Venga, va. Venga, va. Música muy épica la de este Ian The Doctor, que le pegaba al señor Matt Smith, que se ha quedado ya en un Doctor entre Capaldi y Tenant, que dice, pues muy bien, ahí está Matt Smith, gracias. Ahí está, ahí está. Buenos días, Matt. Buenos días, Matt, gracias por participar. No has hecho nada épico, has estado entre dos doctores épicos. Y tú, pues, bueno, has sido el suplente, muy majo. Y luego, ya has hecho el peor especial de Navidad de la historia. Pero, ¿qué os iba a preguntar? ¿Sabéis por qué estas músicas siempre son épicas, no? ¿Qué tienen de parecido esta Ian The Doctor con la banda sonora o la intro de Juego de Tronos? ¿No lo habéis pensado nunca? ¿Y no veis que son muy parecidas, musicalmente hablando? Pues si os fijáis, en el comienzo siempre tienes el comping, ¿no? En uno es el tin, tan tiro, y en esta es tin, 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 que se repite un poquito. Y luego van entrando los materiales poco a poco. Entra primero el comping, luego entra la melodía, luego le ponemos un poco de percusión. En el Juego de Tronos llegamos a meter ya una orquesta entera con el coro. Y aquí cada vez van entrando materiales. Este tipo de entradas, con unas armonías tensas que estáis oyendo, siempre dan esa sensación épica. Como de algo muy grande está pasando, porque algo muy grande está creciendo. Entonces no sabes dónde está el final de este crecimiento. Por tanto, la sensación que le da al espectador... ¿Seguimos hablando de música o nos hemos ido? No, no, seguimos hablando de música. No, no, seguimos hablando de música. No, no, estamos creciendo, no sabemos lo que yo. La música, la cantidad de sonido. ¡Sí, perderón, perderón! ¡Ay, no te había pillado, cacho perruno! ¡Ay, ay, sí que estamos... sí que... Es que cuando me pilláis a mi lado de música, tengo una parte del cerebro que se anula, que es la de las cochinerías. O sea, no me pongáis en estas pruebas. En fin, pues eso es lo que tienen de parecido. No sé si os habéis dado cuenta en alguna ocasión, pero cuando digáis, qué épica es esta música, intentad mirar cómo va creciendo la música, ¿vale, Mon? Que te estoy viendo venir. Pues fijaos en ese tipo de elementos. Es lo que os comentaba antes, que hay una especie ya de código audiovisual en el que la música va a decir una cosa y para eso el compositor siempre va a utilizar medios más o menos similares o parecidos. Y esto es lo que quería decir de esta música ya en The Doctor. Pues está bien saber estas cosas. Yo estas cosas no las sabía. Yo si hablo con alguien que sabe de esto, pues me gusta enterarme. A callarse y punto. Bueno, Juanjo creo que nos quería poner algo que le gusta mucho. Yo creo que el leitmotiv seguramente es más famoso para todos los que hayamos nacido en los 80 o un poquito antes. Eso te iba a decir un poquito antes. Bueno, algunos en los 80. Concretamente en el 80. Atención. Axel F. 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 ¿Eh? ¿Qué os ha parecido? ¿Os quedan ganas de ponerse los calentadores? Flash dance, tío. Efectivamente, este es uno de los grandes temas que ha dado el cine popular, obviamente, el mainstream, a cualquier espectador. Y alguien que no lo conozca es evidentemente alguien con el que no puedes hablar, porque no puede tener la misma vida que tú. Si no sabes quién es Axel Folli, no mereces seguir escuchando este podcast. Totalmente de acuerdo. O sea, el que no lo haya escuchado, que se ponga ahora mismo a verlas. Todas. Correcto. Eso no. Para quien no lo sepa, nuestros oyentes más jóvenes, como dice nuestro excompañero Ricardo, bueno, excompañero, o sea, que está en ese mundo onírico de... Bueno, que está hecho un fantasma. Pues en su otro podcast, en su otro podcast, como dice para los oyentes más jóvenes, estamos hablando de Super de Steven Hollywood, de la saga Super de Steven Hollywood. O Beverly Hills Cup, en inglés. Qué grande. Bueno, ¿sabéis quién era de Beverly Hills? Que él venía de... de Boston, ¿no? Era. Massachusetts. 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 Dame Massachusetts. donde pasaba todo Expediente X. Que era una conspiración global que todo pasaba en Massachusetts. Sí, en Boston, Massachusetts, ¿verdad? Sí, sí. Hay novelas de Expediente X, que tenía una gran música. Es que, ¿ves? Me estáis llevando, me estáis llevando por el día. ¿Qué? ¿Que no hemos puesto la música de Expediente X? No, sois unos mandrias. Venga. Vamos a ponerla. Vamos a ponerla. Venga. Vamos a ponerla. Vamos a ponerla, venga. Para mí probablemente es la mejor música para una serie que se ha compuesto nunca. No sé qué pensáis vosotros. Para mí sí. O sea, yo la... Hace poco, como yo soy un superfan de Expediente X, dije, voy a volver a verla un poquito. Aunque sea esos episodios de principio y de final de cada temporada para llevar el sarco argumental largo que llevaba y tal. Y es que la música a mí me sigue llegando. No sé si es porque de muy pequeño escuché ese tipo de música en algunos problemas infantiles que provenían, cómo no, de la perfida albión y me encantaban. Y he de reconocer que el timbre ese del silbidillo que suena al... Sí. Una maravilla. O sea, yo escucho eso y en ese preciso instante estoy en la actitud que me exige la serie. Con lo cual, eso que no me lo consiguen tantas músicas está así. Esa es la razón por la que digo que es la mejor música para una serie, yo creo, que se ha compuesto nunca. Bueno, pues mira, ya que has empezado a decir... Porque además, es decir, Timón, no te metas con la música de Expediente X porque Mark Snow también hizo la música de una de tus series favoritas. Smallbit. ¡Qué bonita! Bueno, vamos a correr este túpido velo. Yo, ya que ha dicho este hombre, Jesús, que cuál es su favorita, su banda su nueva favorita de cualquier serie, ¿por qué no decimos cada uno la nuestra? Yo es que voy a ir con la mía. Voy a ir con la mía porque no la hemos dicho todavía y me vais a perdonar, pero esto molaba. ¡Qué te pasas! Es que también tiene un rollo épico, ¿no? Es lo de antes. Está repitiendo un motivo, tranquilo, y ahora va a entrar la batería. Este tiene su rollo épico, como podéis ver. Es muy grande. Muy eché entero. Sí, 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 sí. Poco, hombre. Esta batería ya es un poco eché entera y ha envejecido muchísimo. Hasta este punto iba muy bien. A mí me sigue molando, a mí me sigue molando, yo me vais a perdonar. Además, ¿sabes lo que a mí me mola? Que me hace mucha gracia y que yo estoy absolutamente convencido de que el momento en el que todo es... en el espacio explota y aparecen las letras de MacGyver, una cosa súper normal, teniendo en cuenta que la serie no era de ciencia ficción, estoy completamente seguro de que esa escena es la del TIE Fighter cuando explota en Star Wars. Yo tengo esa duda en mi casa. Por favor, fijaros, fijaros. O sea, mirad el vídeo. O sea, es que yo estoy seguro, ¿eh? O sea... No te digo que no. Es el segundo, vente. Exactamente. Yo he de decir una cosa, hablando de explosiones en el espacio, que yo ayer fui a ver Interestelar y, ¿no sabes? Yo me emocioné cuando vi una explosión en el espacio sin sonido. ¿En serio? Sí, sí, dije... ¿Como en 2001? Sí, sí, claro. Y dije, yo lloro, yo lloro. O sea, por favor. Bueno, entonces ahora le toca a Juanjo decir cuál es su banda sonora favorita. Bueno, a ver. Pues nostálgicamente, yo diría dos. Que ya han sonado. Bueno, las tres han sonado. Sería Twin Peaks. por lo que significó en cuanto al principio y Expediente X porque tengo un fetichismo muy grande con esa serie. Y en la actualidad, pues a mí me pone mucho ojo la música de Juego de Tronos. Yo pensé, fíjate, pensé que me ibas a decir esta. Bueno, esa serie donde si quitásemos las cámaras lentas la serie duraría 15 minutos y sería mucho peor esa serie que llevó el contrapicado a niveles insospechados al límite máximo ¿por qué esta escena está grabada en contrapicado? ese tío alto del bigote ¿ese era un Baywatch de verdad que luego metieron en la serie? era el único siempre me dio esa sensación y digo ¿por qué le dan frases? era el único que salía entre los vigilantes de la playa y los vigilantes de la noche efectivamente bueno, ya que estamos hablando de los vigilantes de la playa no podemos dejar de hablar de esta otra intro claro esto es lo más el coche fantástico es una trepidante aventura de un hombre que no existe en un mundo lleno de trillos orgásmico esto es un momento orgásmico totalmente a mí siempre me encantaba de esta música el bajito el pirín 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 ese me encantaba ya de pequeño esta es la historia de un hombre que no existe en un mundo lleno de películas totalmente de acuerdo esto por cierto me recuerda a otro gran temazo es que estaba haciendo un salto ¿qué ha sido eso? no, es que estaba saltando como Michael Knight ah, vale, vale con el super drive este ¿cómo le llamaba? turbobost 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 el turbobost pues este temita a mí me recuerda ese otro tema de Joey Cocker el de Unchained My Heart no sé si lo conocéis que el comienzo es probablemente el mejor concierto el mejor comienzo para una canción pop o rock que ha habido en la historia vamos a escucharlo un slap bass que te flipas Unchained My Heart Baby Let me be Cause you don't care Well please set me free ahí está eso ese comienzo alrededor del minuto 30 o tal ese comienzo es probablemente la mejor entrada que se puede hacer para una canción pop o sea, está en punto así como balada tranquilo con el piano esa voz rota de Joey Cocker maravillosa y entonces hay una especie de parada dramátiquísima entra el slap y dices uy va esto que viene que viene el tren cuidado Joey Cocker que siempre que tocaba siempre que cantaba nunca sabía si iba a acabar vivo porque le va a dar un jamacuco a este hombre sí totalmente de acuerdo sobre todo con cierta edad de joven también bueno yo creo que tenemos que ir ya cerrando esto sí, sí ahora que ir cerrando pues qué pena y tenemos que pensar cuál es la banda sonora que ahora mismo en este momento right now y no vale que diga Juego de Tronos Banjo es la que la que interesa la que esto es la leche pero tiene que ser ahora un modernillo hay mira por ejemplo hubo una serie que no es que sea me refiero a la música la serie en sí me encantó pero la música estaba bien pero bueno no era maravillosa que era ay cómo se llamaba Hijos del Tercer Reich una serie para mí impresionante de cómo los alemanes intentan recuperar su propia su propia historia pues la música estaba bien no estaba mal ahora mismo estoy en una fase un tanto palomitera y estoy viendo por ejemplo Dominion que es muy graciosa ¿en serio ves Dominion? sí es que escuchando vuestro podcast por cierto los ojos del revés los tengo yo sí, sí, no os cuento os cuento yo es que tengo una historia muy peculiar con el pod escuchando vuestro podcast no sé si fue por el primer o el segundo episodio o algo así preguntabais qué placer culpable habíais tenido en aquella temporada yo había tenido Hora Cero vaya no sois conscientes de lo mala que es esa serie si no la habéis visto es perdón yo por lo menos sí lo soy vale, vale pues mala pero como pegarle a un padre con un calcetín sudado y pues a mí me hacía gracia yo lo siento yo la veía y me reía y me gustaba lo siento es lo que es pues esa misma sensación es la que tengo con Dominion ver ahí a Los Ángeles darse de toñas pero tú has visto Legión la película en la que se basó sí no tiene nada que ver básicamente o sea sí hay un ángel que está ayudando a los humanos y ya el resto y no acabo de verlo pero bueno la película ya te digo no me emociono demasiado pero es que esta serie me hace mucha gracia pero es eso gracia o sea soy consciente menos mal que lo has dicho justo al final del podcast porque si no ya no hubiésemos grabado directamente pensábamos que eras una persona con criterio pensábamos que eras no te estoy diciendo el criterio esa serie es mala pero me hace gracia a vosotros nos hacen gracia los chistes malos o sea antes nos estábamos riendo con como andamios el chiste es malo pero nos hemos reído efectivo y wonder efectivo y wonder hay que sacar un apartado como hace Pedro Sánchez en un TV con otro nombre que es él dice mis películas malas favoritas oye yo ya yo creo que Jesús debería volver el año que viene ya en 2015 cuando volvamos de navidad a hacer un programa sobre mis series favoritas malas yo lo veo pues arreglado lo hablamos me mandáis el contrato y me ingresáis lo que sea o sea bien hombre por supuesto te ingresaremos el doble de lo que te pagamos hoy o sea que me vais a ingresar en vez de en el 12 de octubre en la moral en el 24 en el 24 de octubre te ingresamos oye de verdad hacemos en especial las mejores series malas del año o de todos los tiempos yo lo veo invitamos a los oyentes que estén escuchando este podcast mira vamos a hacer una cosa ¿podría entrar en un directo para hacer esto? sí que la gente puede entrar en directo oye pues yo quiero decir esto y luego se van yo invito a los oyentes que escuchen este podcast a que si quieren entrar en ese programa para hacer nuestras series malas favoritas que nos graben un pequeño audio que nos digan cuál es su serie mala favorita y la comentamos aquí ponemos su banda sonora tranquilamente así como hemos hecho hoy una cosa así bonita pero que nos lo manden ya sabéis a nuestro a nuestro correo electrónico que es ssmm losreyescatodicos arroba gmail.com o si no pues nos lo decís por Twitter en Catodicos Reyes o por Facebook o por donde vosotros os consideréis en Google porque no lo solemos abrir pero mis series malas favoritas yo me apunto ponerse a ello ponerse a ello que os estamos esperando bueno pues seguimos entonces con las con las series actuales yo si queréis os cuento la que yo considero que tiene ahora mismo la mejor banda sonora que no es para nada la mejor serie de actual que hay ahora mismo pero para mí una serie que me gusta mucho me gusta quizá más lo que es el personaje principal y la banda sonora que es lo que es la trama en sí porque la trama en sí de las series es un poquito regular pero hay una serie que se llama The Blacklist con James Spader que tiene una banda sonora espectacular siempre hay dos o tres temas a veces modernos a veces no tanto o sea yo he escuchado desde temas muy modernos que no me sé quién la canta porque no estoy puesto hasta hasta Simpacia y Forde Devil o sea que es una cosa me parece impresionante creo que muy bien elegida y que va muy bien con el ritmo de la serie a mí me gusta mucho ese jugar con clásicos y temas modernos en una serie de televisión o en una película no estoy de acuerdo contigo en el sentido de que mira que bien por fin no estamos de acuerdo no estoy de acuerdo porque desarrolla la respuesta desarrollo ¿por qué no? reconozco que la música está muy bien pero ahí adolece del efecto Tarantino Tarantino estoy de acuerdo estoy de acuerdo con lo que dice es decir cojo unos super temazos pero super temazos porque la banda sonora de Pulp Fiction es inenarrable no sé si es la mejor de la historia pero vamos es genial y como mola como mola pero no ves el enlace no ves el enlace con lo que está pasando está muy bien pero la música es tan demasiado buena que no se deja no es flexible como para que se adapte a la historia es que hemos hablado muchas veces de cualidades que tiene Tarantino que hace cosas que no deberían funcionar y funcionan y yo creo que eso es una de ellas utilizar música que no es incidental pero la utiliza como incidental que no debería cuajar y ahí le cuaja pero no juegues a hacer lo mismo ese es el problema ese es el problema y para mí Blacklist hace eso efectivamente escuchas la música y dices coño como mola pero quítamela porque no me entero de lo que pasa o si lo que está pasando no me interesa a nadie pues sube el volumen a la música bueno yo voy a hacer también mi serie con la música favorita a ver es más bien lo impactante tiene también que ver lo impactante de la carátula de la apertura y a Jesús lo va a dar porque también es una copia de Ligeti Clara que es Aníbal pues se parece a Ligeti sí y no en la instrumentación bueno más bien en los efectos instrumentales sí se parecen esas cuerdas flotadas el problema es que es música totalmente tonal es decir un sistema armónico a ver casi de carácter romántico pero es cierto que la instrumentación da cierto cierto ambiente entonces sí y no lo de siempre sí y no pero vamos sí muy interesante muy atractiva pero corta es realmente como esa de Lost es así más bien un jingle más que un nueve segundos muy bien aprovechado y luego la serie no sé si te introduce exactamente en el ambiente etc sí es así desasosegante es que ese es otro gran problema en función de tu formación musical hay músicas que te parecen desasosegantes y otras que no y generalmente de hecho casi opuesto ¿me llama burro Jesús? te he llamado persona instruida aunque no tanto no me explico me explico por favor dame guartelillo a ver la historia es que dentro de mi hipsterismo propio de mí me encanta la música contemporánea es decir Ligeti es uno de los grandes compositores para mí en siglo XX de hecho lo que mencionaba antes en Ice Wild Sad esa es la música Richard Cata que tiene muchas referencias históricas y demás en fin el caso es que yo estoy acostumbrado a escuchar mucha música contemporánea y el espectador medio de cine y series cuando va a ver una peli de miedo va a escuchar una música que resulta tremendamente desasosegante pero para mí no lo es en absoluto de hecho hay tantos hay tantos elementos músicos musicales tan poderosos y tan tensos que parece que solo puede ser solo puede estar referido a una película de miedo pero no siempre es así en mi caso no entonces yo he escuchado esta intro de Aníbal y me suena más que desasosegante me suena como no sé caminar por el bosque con un poquito de niebla bueno chicos yo creo que con esto ya hemos tenido un programa brutal de música en serie y yo creo que con esto nos podemos ir despidiendo y yo creo que la mejor si os parece bien yo he elegido una intro para despedirnos que si os parece bien pues la ponemos y ya le decimos a tu mundo hasta luego si os parece bien y vuelve por el castillo cuando quieras desde luego siempre que me abráis el paso del levadizo pues muchas gracias a vosotros por invitarme a visitar vuestro castillo ha sido un placer de verdad estar aquí reírme con vosotros y esto ya con las próximas copichuelas ya me lo pagáis y eso muy bien muy bien pues nada hasta luego hasta luego muchas gracias ahora escucha la historia de mi príncipe de Belén mi destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo ligué a ser el chuleta de un barrio llamado Belén buenas tardes les habla Zachary Malone y estas son las noticias del canal 6 lamentamos tener que abrir este informativo con una desgarradora noticia de última hora el presidente Reagan ha fallecido a las 2.27 de hoy a causa de un planificado atentado damos paso a Martin Mahoney nuestro corresponsal en Washington para que nos informe por manualizadamente de lo ocurrido efectivamente Zachary al parecer dos individuos actuaron conjuntamente para llevar a cabo el magnicidio John Hinckley Jr un joven de Los Ángeles y un melenudo hispano aún sin identificar han sido los autores del asesinato del magnicidio el primero de ellos actuó como señuelo disparando de forma errática desde la multitud para atraer la atención de los miembros del servicio secreto encargados de la seguridad del presidente mientras el mencionado hispano se abalanzaba hacia Regan y lo empujaba contra el suelo provocando de un fuerte golpe en el cráneo que acabó con su vida en cuanto conozcamos más detalles de este trágico suceso se los daremos a conocer nos ha hablado Martin Mahoney para el Cráneo 6 penitenciaria de Washington al día siguiente a ver hombre tiene usted para adelante copón esto vamos a ser para ser un policía de Washington de CEN tiene usted el acento así como familiar compañero del metal y diversos pero yo no soy policía se dice se dice cop joder pues eso que he puesto usted en otros idiomas cop no 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 entiende no entiende que se dice copénico que es mi nombre mi madre mi madre me lo puso en la cena de Zaragoza y luego y luego vino a los Estados Unidos a buscarse la vida en un barco como en Titanic si más o menos yo me hice policía por mi nombre todos me decían yo arco yo arco y al final un día alguien lo dijo cerca a una comisaría y me dieron este traje esto ¿por qué le estoy contando esto a un asesino? soy simpático soy simpático mire que asesinado al presidente vale que como actor no valía para nada pero no se ha pasado usted buen hombre pero que no si ya lo decía lo grande ¿quién le dio sentido a esta canción? ven aquí por un sí no fui yo que le disparó al corazón el cielo lo entiende de este Tomás y no nos concederá el perdón ya no me importa el que dirán el que dirán el que dirán dice usted pero si lo vio toda la gente por la televisión buen hombre aquí se va a quedar usted solo hasta el fin de los tiempos entre ahí entre ahí en ese corredor de ahí por favor el de la muerte no jodas no si estuviera aquí el rudolf el modoso este quería ya lo tengo esto va a herir atractivo hace dos días si usted me lo pide como dijo mi amigo Miguelito seré tu amante bandido bandido corazón corazón maledito pues usted no me lo diga dos veces que con el tiempo que va a estar usted aquí nos podemos desahogar un poquito mierda esto no está saliendo bien tengo que hacer algo ya lo tengo ¿quién es? pues yo ¿y a quién me vas a buscar? pues a ti ya es tarde ¿por qué? porque ahora soy yo el que quiere estar sin ti por eso vete olvida mi cara mi nombre mi celda y pega la guarda yo no te puedo comprender vete olvida mis ojos los tres mi mano mis labios que no te deseran estás mintiendo yo lo sé que te pires olvida que existo que me conociste y no te sorprendas olvídate todo que tú para eso tienes experiencia bueno pues pues nada a lo mejor ese oriental al vino de la celda al lado blanquito blanquito ven vamos a jugar tus problemas déjalos parece que se ha ido se ha pirado menos mal mi muchátil seguirá virgen de momento no voy a tener cruz en esta cárcel para mantener el seno marrón todavía hostia blanqueamiento anal sería el momento bueno creo que hasta que aparezca rudo lo voy a tener que hacerlo todo yo solo me voy a empezar sentando en la mano izquierda que dicen que es como si te la hiciera otro como yo solo como yo solo cantar porque seguro que os dejaba mal pero vamos si 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 ya esto bueno si oye esto una cosa donde anda donde anda Adolfo porque no lo he visto desde que se fue para comprarse la maquinilla de afeitar esa la ultra defining perfiling uno se estará por ahí mirándose al espejo hey que lindo por aquí que tal hombre Adolfo donde andabas Adolfo pero que cojones sabáis a ver me estoy aquí dando buena vuelta por los pasillos recuerdo los viejos tiempos viendo donde me mataste y esas cosas pero viejos tiempos y si llevas aquí cuatro programas y matarte vamos yo todavía no podía hacerlo pero vamos el caso el caso es que yo yo te noto como más bajito con la barba menos definida y más solemne no sé me recuerdas me recuerdas a alguien pero no no caigo pero vamos a ver que soy Ricardo coño que soy el rey catódico joder Adolfo tío que ya te vale que te tocaba limpiar el trastorno imperial y tengo que cegar los dos mil metros yo solo yo solito pero vea que no me notáis el rever que soy Ricardo coño si si bueno pero es que como como no queréis poner ni un puñetero cuadro pues hay mucho de con todo el castillo bueno vamos a despedirnos que si no la gente no sabrá ni que pueden mandarnos correos a ssmm los reyes catódicos arroba gmail.com ni nuestro twitter arroba catódico reye ni nuestro facebook pero vamos a ver que no os acordáis de mi que soy Ricardo Ricardo que no que no las narices que al principio del programa no estabas que lo hicimos todos nosotros leñe a veces echo de menos a Ricardo un montón pero que soy yo ala ya se ha pirado será es que me pongo una hostia una hostia no entro una congoja así por dentro que bueno al menos por lo menos el programa nos ha salido muy bien redondito vamos si si eso si eso si que nos hace mágicos bravo por la música siete notas clásicas forman cualquier clase de combinación unas son tristísimas y otras son muy trágicas y un que les corte en la cabeza con sonidos únicos juegan con tus ánimos y provocan cambios extremos si comienza bien di como se llama para luego cuando lo edite un chain my heart ya hombre a ver sé como se llama la canción eso con acento vallecas digo el enlace cabrón y después sonrisas despertando al amor bravo por la música dama hermosa y cándida la cantidad venga mayor oh tiroti 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 tirarti tirati tiroti tiron jung tirot book tirato tirati tiriri